Lucía Natalia Ramírez Cabello, nace en la ciudad del Tigre, Estado en Suatel. A los cuatro años entra a formar parte del coro infantil de la Orquesta Sinfónica Núcleo del Tigre en el área de iniciación musical. Posteriormente comienza formalmente los estudios musicales en el mismo, con los profesores María Totman de Carrillo y Mabel Giraldo. Se integra a la Orquesta Infantil y posteriormente a la Juvenil como ejecutante del OBOE de la mano del maestro Rafael Galindo. A partir del año 2003 inicia sus labores docentes de la Cátedra de Lenguayo Musical de dicho núcleo. Desde el año 2010 comienza estudios de dirección orquestal en el programa de formación académica para jóvenes docentes y directores en Caracas con el maestro Gregory Carreño. Armonía, Entrenamiento Auditivo, Composición, entre otros. Con los maestros Violeta Lares, Franca Berja y Juan Carlos Núñez, respectivamente, del cual en noviembre del 2016 recibe su certificación en formación académica en las áreas de dirección orquestal y gerencia de núcleos como líder formador del Sistema de Orquestas de Venezuela. Ese mismo año participa en el programa internacional Música para Crecer, como maestro enviado por el sistema en convenio con la Corporación Andina de Fomento en Bolivia. Como preparadora de la fila de vientos, madera en la conformación de la Orquesta Juvenil de la zona sur de dicho país. Fue directora de la Orquesta Infantil Núcleo del Tigre y ocasionalmente es directora invitada de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Ha participado en diversos talleres sobre técnica para oboe, técnicas de canto coral, a través del sistema de orquestas como embajadores de la buena voluntad de UNICEF, sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, cursos de dirección orquestal y formación en los diversos programas que ofrece el Sistema de Orquestas de Venezuela. Ha participado como ponente y facilitadora en talleres como Historia de la Música, Lenguaje Musical, Entrenamiento Auditivo y Núcleos de Venezuela sobre filosofías de sistemas y diversos programas. En el año 2019 participa en la creación de la Orquesta de Cámara de la zona sur del estado Anzuategui, conformada por jóvenes músicos sinfónicos de gran nivel académico musical de la zona, agrupación que tuvo su debut en el primer festival en homenaje al maestro José Luis Lara en el Tigre. Actualmente está a cargo del Núcleo Santomé como directora general desde su fundación en el año 2016. Música Música